¡Ring! ¡Ring! Yo no sé cómo empezar, para contar de mi pago La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado Tiene dos ríos famosos, que no hay ni que que los pare Son los más lindos del mundo, no me diga que no sabe Estas tierras pa' sembrarla, no hay tierra que se le iguale Se siembra por la mañana, se cosecha por la tarde Ya tiene que darse cuenta, todo dicho está en mi canto Soy el pago más hermoso, en donde no existe canto ¡Venga! ¡Venga! Somos lentos para hablar, total la vida va a sol Además eso es mi pago, nunca pasará de moda Estas tierras que prometen, ¿qué más se puede pedir? Si hasta el buen oso que canta, si por suerte nació allí A los costes me olvidaba, esos que tan lindos son Empezando por la cuna, terminando en el micro Ahora sí con el permiso, voy a quitarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago ¡Es Santiago de México!